Me deleitaré en tu cuidado Dios, de mis sueños eres cuadrado Y a tu lado permaneceré Señor, pues solo tú eres mi proveedor Grande Dios, profundo Dios, Dios de amor Tómame, aquí estoy, tuya soy Ven, amado, tómame y guíame Dios, de mi camino eres sacerdo Y en tu sombra yo me esconderé Señor, pues solo allí es que al salvo estoy Grande Dios, profundo Dios, Dios de amor Tómame, aquí estoy, tuya soy Gran Dios de gloria, fuerza y poder Los cielos y la tierra haces estremecer Oh, aleluya, os dará el Rey Amable Rey, por siempre te adoraré Amor, Padre mío Amor, Padre mío Grande Dios, profundo Dios, Dios de amor Tómame, aquí estoy, tuya soy Gran Dios, gran Dios de gloria, fuerza y poder Los cielos y la tierra haces estremecer Oh, aleluya, os dará el Rey Amable Rey, amable Rey Adoraré Amar Padre Mío Tú eres Amar Padre Mío 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 Mío